Liverpool recibió a Rampla en Belvedere y va a tener la primera ocasión, el conjunto de Petzolano, el centro es de Guastavino, el gol de Ramírez, pero no vale, estaba en posición adelantada, el centro delantero que después va a ser protagonista en el partido, ahí cuando parte el pase de Guastavino, estaba adelantado el número 9, bien sancionado por el asistente, en la primera situación que tenía el compromiso, Rampla va a intentar con Oliveira, el pase largo para Martiñones, queda mano a mano con el arquero, responde muy bien abajo para impedir el 1 a 0 en el partido, saque largo de Bava, van a pelear la pelota arriba, le va a quedar a Ramírez y Odriozola no responde bien, el arquero de Rampla a la pelota se le termina metiendo y el local se ponía 1 a 0 arriba en el partido, con gol del Colo Ramírez, todo empezó con un pase largo de Bava, saltaron a cabecear y después el remate de Ramírez que se encontró con una débil respuesta del arquero visitante, estaba ganando Liverpool el partido 1 a 0, pero no se quedaba ahí, iba en busca del segundo, miren esta gran jugada que hace Guastavino, notable lo que hace en una baldosa prácticamente, pisando dos veces la pelota, lo hace seguir de largo a su marcador y después el remate que va justo donde estaba el arquero, ya en el segundo tiempo va Rampla en busca del empate y lo va a conseguir, la linde se la baja notablemente a Martiñones que pone el partido 1 a 1, la baja notablemente el centro delantero, ahí está, jugando casi de memoria y dejándose la servida para el 30, el partido estaba igualado en Belvedere, Liverpool sin embargo va a tener con Martínez el centro adentro, se lo pierde Ramírez y aparece Guastavino, para darle al equipo de Penzolano el 2 a 1 en el partido, hay una gran atajada del arquero Adrios Sola, en primera instancia ahí está, pero después ya no puede hacer nada, en la segunda ocasión es gol del número 11 y Liverpool estaba 2 a 1 arriba y va a tener otra situación, en este caso va por la izquierda, el centro adentro Martínez de aire, pero la pelota toma mucha altura, se va por arriba lejos, una buena ocasión para el negro y azul, hizo lo que pedía la jugada, pegarle de aire, colocó el cuerpo demasiado hacia atrás y la pelota se le termina levantando, va Olivera enganchando para un lado, para el otro, la pierde y sale Soto, duro sobre Martínez, ya tenía tarjeta amarilla, el árbitro le va a mostrar la segunda y Rampla de esta manera, se iba a quedar con un hombre menos para el tramo final del partido y perdiendo además, 2 a 1 y está de vuelta, ya estaba amonestado, sale a destiempo y el árbitro termina amonestándolo muy bien y expulsándolo, otra chance para el negro y azul la va a tener Figueredo, el 13 con este remate de Zurda y se encuentra con Odrio Sola volando, el arquero de Rampla la saca arriba, dificilísima para el arquero del equipo Picapiedra, que va a tener esta ocasión con Felipe recuperando la pelota, va a venir el pase al medio, Olivera gira, le pega y va donde estaba Baba, y va a ser la última chance que iba a tener el equipo de Julio Fuentes para poder al menos rescatar un punto, fue final en Belvedere, ganó el Liverpool ante Rampla 2 a 1. ¡Gracias!